Bu oro vieux, tiene valor, cerca de la confianza va por vender, hipotecar o reciclar bu oro. ¿Vos me acerdecen cash ahora aquí? Fácil, crece bu oro aquí en la joyería de la confianza. Nos te paga el mayor precio para la prenda de oro, y si aún no te aclaba para vender bu prenda, vos te prefieras hipotecar, nos te ofrece bu el mayor interés, eso más abajo arriba nos difíciles. Y como si fuera poco, aquí en la confianza nos por transformar bu oro vieux fabricando cualquier joya en la buzmac y presupuesto. No está guardado, aquí la joyería de la confianza, bu oro vieux, tiene valor.